¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las rodillas! ¡Suscríbete al canal! ¡Patea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mete las rodillas! ¡Mete las rodillas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gíralo! 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 ¡Vamos de Salim! ¡Patea! ¡Eso es! ¡Y vuelve a su patear! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡No! ¡Ey! ¡Gulpe bajo! ¡No! ¡No! Y patea, patealo, patealo, las manos y las patadas, eso es, vuelve a patear, otra vez. Rodillas, rodillas. ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Patea! ¡Patealo, patealo! ¡Párate! 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 ¡Párate!